Yo voy a desarribar el servicio Para grabar el... Likker Están aquí, están aquí el Likker Ya agarraron mi... Mi Gold, ya Aguas están... Están aquí bien cerquitos ya, los cracks Arriba o abajo Ahí es el helicóptero, ¿verdad? No sé, pero ahorita Creo que están abajo ¿Te subiste hasta arriba? Ahí están, ahí están Están en comisaría todavía A la bestia No sé Tira Ahí amarró hasta la... Hasta la bestia de arriba Allá hay gente Los dos están aquí Ahí, Simón ahí Ahí va otro, ahí va otro por la calle Ahí va otro por la calle ¿Veis? La... No hay gente allá Pero... ¿Seguro allá? ahhh ehh... bombards? ah, se mueve un chingo ya la caí, ya le di mi invitación puta arma ah, ahí está arriba ah, el mp5 no... no lo vas a poder, yo pueda... a la hora de la distancia, si es un POR yo voy a ir por la caja si vamos, vamos, vamos no vamos a poder hacer nada, vamos a estar campeando ahí la verdad no hay dos cajas, hay truchas también no sé si se ve más de ellos Sí, ahorita no salió nada. Oye, como que falta uno, ¿no? No. No, ahí están. Ahí estamos. Voy a dejar un Claymore para ellos. Esperen, esperen. Es que se voy a llegar a Ghost. Tengo para... Ahí en la pinche ventana, güey. Por eso les decía. Están todavía en bomberos. ¿Bomberos o en comisaría? Digo, no, en comisaría. Se bajó uno, se bajó uno. Tengo... A ver si quieres. Ah, le quebré a la base. Vale la pinche de esta. Ay, qué pedo. ¿Por dónde me salgo? Hay dos francos en esa ventana, güey. A la besia, no. Hay como 25 ahí en esa ventana. Sí, ahí está. Ha batido uno. No mames, güey. Voy al otro. Ahí quédate, mi amigo. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada, yo. No tienes el... Revivir. Estamos fuera de zona. Ah, qué lagazo, güey. No, güey. No, güey. No, mueve, mueve, mueve. No, mueve, mueve, mueve. No, mueve. Ven conmigo, yo estoy adentro del bug, güey. Aguantame, aguantame, aguantame. No, güey. Mejor télate, güey. Ah, no. No, qué asco, loco. Me están tirando de otro lado. Es porquería. Vente para acá, güey Tonting your enemies a fact a way to get inside their heads Sopran a well-placed club ¡Aquí! ¡Está en medio! ¡Está en medio! ¡Está en medio! ¡Está en agarrando los medos! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Está en agarante! ¡No hay algún punto de la sal! No, no te pases de lanta, esos vatos aquí, loco. Esos vatos aquí me están pediendo a la pura paleta. Pues también, maricón. No, loco, ¿qué arma traes? No, no te pases de lanta, no, mira. ¿Pero dónde me voy? No, no te pases de lanta, ¿qué arma trae? ¿Qué arma trae? No, no te pases de lanta. La grado. Grado, deliciosa. No, no te pases de lanta. No, no te pases de lanta. Es de ley. Ah, por dónde me salgo, valió verga. Voy a agarrar el contrato y ustedes caigan en la madre. Sí, voy a agarrarlo. Recibe ya. Está bien lejos hasta la reverenda de ahí. No, no es tan lejos. ¿Cómo está hecho? Y para irme, campeón, güey. Yo soy enamorado, güey. Estoy enamorado. Sí, hay gente ahí. La verdad es que sí, güey. Hay como tres ahí. Hay como tres. En el contrato hay tres. Hay un arma ahí, tirado. ¿Qué es eso? A ver, güey. ¿Qué es eso que está tirado? Solo a tu derecha. Afuera, en la calle. Afuera, en la calle. Ahí está. A la izquierda. Atrás. Atrás. Adelante. Sigue, sigue. Ahí. Ah. No, 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 no. Dice de qué armas las encontré. Son carísimas. Viene gente por aquí, bro. Por ahí no trae nada. Ah, ya vamos a procurar. Ahí va, le ves. Yo voy a agarrar el carro de aquí. No, 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 no. Hola. El primero que va a ir. El primero que va a ir. El vaso. Dos segundos, dos segundos. No hay problema, no hay problema. Dos segundos. Ahorita. Agua. Agua. A la vez, ya vale, es pura daga. ¿Dónde voy? Marquenme una caja, güey. Ya tengo dinero, güey. No, ahí estaban todos, güey. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Ah, no hay problema. No hay problema. Qué feo, loco. Hay como 800 que antes de alrededor. Mira, el símbolo feminista Corre güey Cámbiala, cámbiala No, tengo 27 aquí ya Y tú, tú, tú A la izquierda, yo y a la izquierda No, yo sé güey, también Ando acá queriendo yo No se ponen de acuerdo ¿Pero dónde hijo de tu puta madre? No te veo A tu izquierda A la madre Está ahí bro, qué miedo Sí los mata, sí los mata Ya no Ya, 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 exacto N seguirá en Río Uno debe entrar, línea del líder Ya, 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 ya Espérate, Salt dijera ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Esa muchacha me ayuda mucho como lo que estoy pasando ahorita Ya saliendo a trabajar voy a ir a tu casa güey Me ayuda Arriba Use this time to practice and we'll be deploying soon Ayuda como a salarte la o que chui No manes güey Eso hacen los amigos El hermano de ella güey es un magneto con ese güey Chola la mierda güey Sur 13 a la A la grey ball A la A la A la f***ing Mira 4 pinches headshot Headshot eh Con la pinche sniper la verga güey Fue una verga para ese pinche sniper ¿Sale el HDR? Si güey Pero es que el H no se clara El K 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 no se clara Drupal ¿Cuál? ¿Por qué? El Black... El Cold War el que va a salir Ah esa madre Va a salir como muy futuristico casi No me gusto Ah, neta Ah entonces no Yo paso No, no es futuristico sino que es como una guerra ya no avanzada Más moderna pero Dice que es de la guerra de los no... De los 70's o de los 60's güey De la guerra fría De la guerra fría literal En la guerra fría ni siquiera hubo balas Puro hielo Por eso era guerra fría Puro hielo Puro hielo Puro hielo Puras pangadas Mira ahí estaba Ahí va a caer un guay Mierda de sangre 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 Tira 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 Que cagada Me salió una pistolita en la masa Corre, corre, corre Me cae lejos de la verga Neta hijo Tira 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 la otra Eh? Me agarra a la siguiente los 5 Vengan ayúdenme Me cae muy lejos güey Tienes una a trae de ti Tienes una a trae de ti Target spotted Tengo como 7 bro Ayuda normal Lucha adentro No el metal disparando de su lado Yo me tengo un carro Yo lo bajé Yo lo bajé Yo lo bajé Hay uno por ahí A su izquierda Tiene un carro también Enemies vehicles Mátalo Mátalo No Tantos llegaron ahí Tantos llegaron Vete güey Espérate güey Espérate güey Llg Llg ¿Ya reviviste a Michael? No, vamos a matar a Michael Está por acá, güey Vale, ¿qué? No se destaca, bro ¿Qué te llamaste? ¡Ah! ¡Ah! ¡No me ha vuelto! ¡Ah! ¡No me ha vuelto! ¿Qué lo mataste, güey? No, me ha vuelto ¡Sentado! ¡Debastado! 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 ¡Sentado! ¿Cómo es? ¿Eres? Hay algunas placas Arbor aquí ¿Debajo de un árbol de qué? De mango Sentado debajo de un árbol De mango Debajo de un árbol de mango Aira, agarren esta wea Ahí está la troquita Sentado me puso a pensar I got the wheel Y lo va cayendo un pan I got the wheel Move to target area You won't have walk I got shotgun You have to start getting a knife Puta madre What about that? Enemies I'm hunting for you ¿Pero qué? Dale, dale, dale Al punto, al punto ese, al punto Al punto G No se manejar wey No se manejar wey Ya, ya me di cuenta En vida real simple En este puto juego no wey Si no pregúntale al pinche Midi-Life Ya no habla, de esta puta Ay hijo de puta, salta a la verga Salta a la verga wey Aaaaah No se te digo nada No se te lo hagan No hay gente que ya deap Al punto el fin ¿Vale? Vale, pura daga Dale cuentas Chónganlo su madre, baboso Ay hijo puta madre hijo puta hijo puta El primero que salga ahí con la verde No No va a salir el maico No va a la madre, el que salga, el que salga Corre y por la verga Corre y por la verga Aquí no hay nada wey, corre wey Corre wey, corre wey ¿Cuál es el poca? Ahí No que no Dicen que los mexicanos no corremos rápido Mira nomas wey Agarralo el poca Stand by Aeropatico Aeropatico No se abrió No se abrió Hasta la verga Que charla Que charla Wey Puta madre wey si ves que estoy aquí Apotorado hijo de la verga No se abrió wey Que mamada ¿Cómo se llama el que se suicidó? El modo cáncer de perro La del cáncer de perro Modo cáncer de perro Que mamada, puta cáncer de culo Ejajaja Y sigo Ay agradezca que esta me gusta Aquí está el otro equipo wey Ya me gustan, ya me gustan, ya me asustan A la madre Amba nos en el helicottero vienen 300 Cucoottero 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 Vuelve lo que hay Vamos Que la tuve, la tuve, la tuve el cualquier ¡No! ¡No! Vamos el reconnection Quería recargar wue, quería recargar ¡Bajate! ¡Bajate! Rapidito agarren una moto y me revive en clock Quería recargar, puta madre Vete, cállate Y se va a jugar a ver No, pero es que no se empante Cállese, no lo revivimos Quiere recargar Vámonos Ah, Michael A ver, saqué feria, Michael, para compreste, ¿verdad? Oh, el teléfono ¿Quién lo agarró el dinero? Ya, vamos, ya no A ver Tiene fuego, no? Está la tienda La tienda está ahí hasta acá No, no Ya, hay una pelota, hay una pelota Hay una pelota, hay una pelota Número aquí Aquí, arriba Voy a perverlo Voy a perverlo Voy a perverlo Cuatro Oh, ya que sigo la caja Sí, ya cayó la caja, rápido pa' al hacer agarrar la caja I know, pero pues yo no tengo dinero ya No, se los ya pa' Marca la tienda, güey, está bien lejos Hey güey, tú vea la caja, Miguel, tú vea la caja de atrás güey Tú vea esta Me agarra tu pistola Yo lo compro este güey Está más lejos de la caja de mi vieja Hey no más güey, para ahí viene la zona No le hace, está agarrar la... No le hace, está agarrar la... Vámonos mi pana Corre Forrest, corre Y aquí ya vinieron unos vatos por sus cosas eh No le hace, no le hace, no le hace No le hace, no le hace, no le hace No, ahí no se han robado No le hace, no le hace No le hace, no le hace Corre pendejo, recógerlo Vamos a una moto rápida, una moto muy peligroso Ahí está, ahí está No, una a la moto está cerca Está cerca, ahí está Se compran autorrace y UAV Está autorrace gratis A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Ah, está bien vergeada, güey A la izquierda Tira Está limparando Enemí UAV, overhead Vamos a grabar Yo traigo de 100 más veces Compre el self, el self es gratis Hay un A.V. solo Hagan un A.V. solo Hagan un A.V. ahora sí No tengo serio, güey Está en el A.V. overhead Miguel es el único con serio, güey Un A.V. un A.V. un A.V. Heading this way ¿Por qué está marcado eso? ¿Por qué está marcado eso? Hay gente atrás, hay gente atrás Hay gente aquí, hay gente Hay gente aquí, hay gente Ahí está, ¿no? No hay gente No, no hay gente ahí. Vámonos. Ahí hay uno. Aquí hay uno. Aquí hay uno. Aquí hay cuatro. En la hacienda, lo voy a comprar. Oh, hay como 300.000 ahí donde molestaron en el asil. ¿Por qué marcaste el avión? Me parece que está marcado un avión. Hay tres civiles ahí, aquí en esta casa. Ah, raza. Dani, no me tape, Dani, no me tape, Dani, no me tape. Don't. Sí, otra más. Qué delicia de SAT. Sí, necesito munición aparte. Necesito a mi novia. Es que está me cuidando, Dani. Es que está me cuidando, Dani. ¿Cómo sabía que estaba ahí? ¿Cómo sabía que venía por ahí? ¿Cómo sabía? ¿También sabía dónde estaba yo y todo? ¿No tienes? ¿Cómo sabía que venías por ahí? No. ¿Cómo sabía que venías por ahí? ¿Qué tal?